Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo Divo Neos En esta ocasión les traigo un diseño para estas temporadas frías, tanto como para navidad como para invierno En unos tonos azul marino y con el efecto espejo, esperando que les guste No sin antes mencionar que esta es una colaboración con mi amiguita Kayliss Neos de aquí de youtube Aquí en la descripción de este video les estaré dejando lo que es el link a su canal Para que pasen a visitarla y si gustan darle su apoyo, la verdad ella tiene bastantes videos muy ilustractivos Y muy bonitos a los cuales ustedes pueden llegar y le pueden aprender cualquier cosita de la que ustedes no sepan Recuerden que cada canal enseña algo bonito, entonces yo les pido por favor que si van de aquí para el canal de ella Le digan que van de este canal para darle su apoyo así como me lo han estado dando a mi Y bueno amiguita muchas gracias por la invitación a esta hermosa colaboración Y pues espero que te guste este video y que no sea la última colaboración que estemos haciendo Recuerden que yo estoy para apoyarlos así como a mi me han apoyado en todo esto a lo largo de los años Tanto como yo he pedido colaboraciones como a mi me han pedido y aquí estamos para apoyarnos Y bueno muchas gracias amiguita Kayliss Neos y aquí está el video esperando que te guste Y ahora si vamos a continuar a narrarlo En esta uña lo que estamos haciendo es un tipo de fileteado El fileteado le llamo no es técnica de navaja porque no lo estoy cortando con algún tipo de navaja O algún tipo de hilito dental Sino solamente lo estamos fileteando con el mismo pincel Lo estamos llevando de un lado y lo estamos dando un fileteado como sesgado Hacia un lado de un lateral Y así le vamos a estar siguiendo hasta el área de la punta Como pueden ver estamos combinando dos colores Este color el azul ahorita más adelante les voy a estar mostrando los colores que estamos utilizando Porque este azul el azul marino no sé la verdad de qué marca es Yo lo compré una vez que fuimos a Saltillo, Coahuila Ahí lo compré pero no supe de qué marca era La verdad si me gustó bastante por el efecto que da y lo pigmentado que está El otro color es de una colección de Organics Neos Que es de la colección Zodiac Ustedes más adelante lo estarán viendo no me acuerdo cuál es Si es Pisces o es Aries no me acuerdo muy bien Pero ustedes más adelante que se los enseñe van a poder observar También más adelante les voy a estar enseñando lo que es este pincel que estoy utilizando Que es el que frecuentemente utilizo en mis videos Es un número 8 no tiene marca Pero yo les recomiendo el de Frida Kahlo o el de Fantasy Neos el número 8 Aquí en la próxima uña lo que vamos a estar haciendo es Toda la base en este color azul marino desde área de cutícula hacia área de punta Recuerden que a mí los videos me gusta hacerlos con diseños en punta larga Y en esta ocasión estuvimos haciendo la punta Coffin Como saben casi por lo regular subo esta punta porque es la que más me gusta Es la que se me hace más estética para las manos La cual se me figura como que adelgaza los dedos Y los dedos de nuestras clientes están un poquito gorditos Los adelgaza por el tipo de punta Y bueno aquí como pueden ver ustedes estoy llevando el color hacia toda la punta Tratándolo de llevar hacia el largo deseado que yo quiero En esta ocasión creo que es del número 5, número 6 Algo así pero pues trato de llevarlo solamente de una perla Recuerden que yo siempre trato de hacer la extensión con una sola perla Para no estar dejando debilitado lo que es la punta Ya después aquí en el área de Peralte vamos a aplicar otra perla Recuerden que las perlas deben de ir un poquito más húmedo en estas áreas Para que nuestro acrílico corra demasiado O sea corra muy bien Y este también les recuerdo Disculpen los perros como les digo Pues aquí en mi colonia hay muchos perritos Y pues este como les digo En esta temporada de frío lo más recomendable es usar un monómero de secado rápido Para que te ayude con la gravedad Porque si usas el monómero de secado normal Tu acrílico no te va a secar tan rápido Se te va a estar escurriendo hacia área de cutícula Hacia área de piel Y vas a batallar más Bueno ya una vez haber terminado lo que es la extensión esa Vamos a estar haciendo aquí otra extensión Aquí parecida La vamos a estar formando con este mismo color azul marino Desde área de cutícula hacia área de punta Y vamos a estar presionándolo muy bien Así nos lo vamos a estar llevando hacia área de punta Le vamos a estar haciendo la misma técnica que utilicé en la primera uña Tratar de formar lo que es la extensión de la uña Con la misma perla que puse Por eso es que yo tomo una perla lo suficientemente grandecita Calculándole más o menos para que no me llegue a faltar Y no me llegue a sobrar este material O acrílico en este caso Y pues lo voy aplanando muy bien de los lados Recuerden que en las uñas esculturales hay que ir aplanando los de los lados Hay que ir revisando faldones laterales Para que no nos queden gruesos Ni tampoco se nos hagan los faldones muy grandes, muy bajos Ya una vez de eso voy a aplicar otra perla en el área de peralte De igual manera lo aplico Y ustedes vean Yo lo llevo primeramente de lado a lado Y después lo voy difuminando O a veces lo voy difuminando Pero a la misma vez lo voy llevando de lado a lado Tratando de tapar todos esos huequitos que me puedan quedar en la uña Vamos a poner otra perla en el área de cutícula Esta debe ser un poquito más húmeda Para poderla manejar mucho más perfecto Y también un tip que yo les puedo dar Es voltear el dedo de la clienta Muchas de ustedes me dicen Que porque les escurre el acrílico hacia área de cutícula Es porque deben de voltear el dedito Hacia área de punta Hacia área de la mesa Para que el acrílico les corra Hacia la punta y no hacia la cutícula Aquí le pusimos un baño ligero Esta es la uña que le pusimos el baño ligero Del color de la colección de organics Y después le vamos a estar aplicando Lo que es el encapsulado Lo vamos a estar aplicando del área de peralte Lo difumino ligeramente hacia punta Y después me lo voy llevando Hasta donde me alcance esta perlita Pero hacia área de punta Aplanándolo muy bien de los laterales Para que no se me engruese la uña de los lados Y me quede estructurada Lo mejorcito posible Para dejar un trabajo bonito Aquí pongo otra perla en área de punta Y recuerden chicas Que ustedes cuando están aplicando Las perlas de área de peralte Cuando están encapsulando Ustedes al momento de encapsular De área de peralte Difuminándola hacia ambas partes Con esa perla que pusieron En el área de peralte Ustedes ya van encapsulando la punta Por eso ven que yo a veces No encapsulo la punta Porque de tantas barridas Que le doy al acrílico cristalino Se encapsula O sea le da el grosor Y ya no es necesario engruzarlas Pero eso ustedes lo van a ir aprendiendo Con el tiempo Cuando ustedes se vayan haciendo Su técnica O cuando ustedes más o menos Le vayan agarrando la onda A sus acrílicos Ustedes lo van a ir haciendo Más rápido Este es el color Nada que ver con pisos Y lo que dije Es el color Aquarius De la colección Zodiac De Organics Neos Este es un color muy muy bonito Y está muy de tendencia Por los colores tonos azules Por lo frío Y este es el acrílico Que compré allá en Saltillo Coahuila Que no supe ni de dónde Se llama Columba Pero no supe de que Neos Primer Es la colección creo Algo así Y este es el pincel Famosito número 8 Que yo utilizo aquí en mis videos Para todas aquellas personas Que me preguntan Yo sé que son principiantes O a lo mejor son algunas Que van entrando nuevas Y en algunos videos No los menciono Pero yo por lo regular Los menciono Y yo las invito A que se queden a ver Todo el video chicas Este Para que ustedes vean Los datos que yo les voy dando Porque muchas veces Me preguntan cosas Que yo ya les dije en el video Y no me da flojera Ni me da este coraje Volverles a contestar Al contrario Les contesto con mucha amabilidad Y con mucho gusto Pero pues si vean Todo el video Chicas no manche Entonces Aquí ya estamos dándole Limado A lo que es La uña Lo vamos a estar estructurando Tanto le di limado Como a los faldones Como laterales Y después estructuré la uña Con un limado envolvente En la parte de arriba Aquí ya estamos dando Finalizado con un pulido Vamos a pulir muy bien Estas puntas Me fijé en uno de mis De unos videos Que estuve viendo Ya anteriormente Con el tema respectivo A que No pulen Y que usan puntas Que es que muy finas Y la verdad Me puse a ver Detalladamente un video Donde decían Que había una punta Que no dejaba Rayaduras Que no necesitaban pulir Y la verdad Esas uñas Quedaron muy rayadas Chicas Nomás porque le echaron El finish gel Si no les hubieran quedado Rayadas Entonces yo las invito A que pulan Porque si no Sus trabajos Se va a ver sucio La verdad Y bueno Ese es el top gel Que vamos a estar utilizando Al principio les enseñé Lo que es el efecto espejo El efecto espejo No tiene marca Lo pueden conseguir Por Amazon Por Ebay O por Aliexpress Creo que si Pueden conseguir esas marcas O en sus mismas ciudades Chicas Y el gel de MSM Me imagino que está En todo México No sé si en Estados Unidos O así Pero pues en México Si está Vamos a aplicar una capa La metí a curar la lámpara La saqué Y aquí es donde vamos a empezar A aplicar lo que es El efecto espejo Yo les recomiendo Para aplicar el efecto espejo Que lo hagan con una Esponjita de los que traen Las medicinas Los tarritos de las medicinas Traen esponjitas Para que las pastillas No se contaminen Esa esponjita Es la que estoy utilizando Y a mi la verdad Me gustó bastante Como es que deja la aplicación Aquí estuvimos utilizando El gel de GC Y en la otra uña Estuve aplicando Lo que es El efecto espejo Pero traté con el de RS Y la verdad chicas Les recomiendo mejor El de RS El gel top de RS Para hacer la aplicación Del efecto espejo La verdad queda mucho mejor Cuida muy bonito Con GC también queda bonito Pero me gustó más con RS Entonces ahí está el dato Aquí estamos empezando A decorar lo que son Las uñas acrílicas En zona de cutícula Con algunos Suvaruskis En diferentes tamaños Y este Y pues ya solamente Le vamos a poner Fitness Gel Yo te invito A que te suscribas A este canal Si no estás suscrito Y andas de casualidad Por estos lugares Te invito a que te suscribas Que te unas a esta familia De divos neos Y que le des un super like Al video Si te ha gustado el diseño Que me lo comentes debajo Que te parecieron Las combinaciones O si se te hace adecuado Para estas temporadas Y este Y déjame tus peticiones Yo con mucho gusto Estaré subiéndolos Poco a poco Este Este Efecto espejo También me lo habían pedido Y pues aquí Se los traigo con mucho gusto En la colaboración Con mi amiguita Kaylist Neos No se les olvide Pasar a su canal Chicas A darle su apoyo Y decirles que van de este lado Para ir creciendo De ambos O sea Para que toda la gente Vaya creciendo Chicas Entonces Este Ya aquí estamos Dando el finalizado Y recuerden Seguirme por Instagram Aquí a continuación Les voy a enseñar el resultado En la descripción del video Serán toda la información No olviden pasar a ella Y este es el resultado De estas uñas La verdad Me gustó mucho La combinación Del efecto espejo Con estas mezclas Y con este tono azul La verdad Se me hizo muy bonito Muy frío Para estas temporadas Muy adecuado Para la navidad También Aunque no lleva artículos De navidad Ya sería de ustedes Pues ponerles Algún artículo de navidad Pero la verdad Pues este me hicieron Muy bonita Chicas Este Espero que les haya gustado También a ustedes Y no se No se les olviden Recuerden vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy su amigo Diboneos Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdez 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 Chayito Valdez